¿Estás buscando un vestido largo de fiesta? Bien, espero que el siguiente vestido sea una opción para esa fecha donde quieres vestir bella y muy elegante. Hola mis amores, bienvenidos al canal de Moda Plus Sai Móvil, donde siempre tenemos sugerencias en Moda Plus Sai para mujeres. En este contenido, estoy presentando un hermoso vestido de fiesta, talla grande para mujeres. El siguiente ejemplar está disponible en diferentes colores, lo cual estaré mostrando en el vídeo. Espero que el vestido de fiesta talla grande que les presento, sea de ayuda para ese próximo vestido que piensas lucir. En la descripción del vídeo completaré toda la información necesaria para que puedan tener este vestido. Nuestro objetivo siempre es brindarte las mejores opciones en Moda Plus Sai para mujeres. Espero que el contenido sea de ayuda, de ser así. Por favor no olvides compartir mi contenido y de suscribirte a mi canal para estar informada de nuevos vídeos. Besitos y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!